El robo de contadores del servicio de agua potables no para en la ciudad, provocando grandes pérdidas a los habitantes del distrito y ni hablar del desperdicio del preciado líquido. Este caso ocurrió en el barrio Buenos Aires la mañana de este martes sobre las 8.40 de la mañana, donde se puede observar en los registros de la Cámara de Seguridad como un sujeto que viste una sudadera azul oscuro, gorra blanca y descamisado, con gran facilidad realiza el robo de este elemento y huye del lugar. Posteriormente el agua empieza a regarse sobre el andén, provocando un gran desperdicio. La comunidad del sector asegura que esta situación es repetitiva y que se encuentran cansados de tener que comprar contadores cada vez que se los roban, por lo que piden más presencia por parte de las autoridades para detener este tipo de hechos que afectan el bolsillo de los barranqueños.